¿Qué tal mi gente? El día de hoy nos venimos desde el norte del país a conocer este bonito municipio de Gutiérrez Zamora, perteneciente al estado de Veracruz. Quédense conmigo para conocer cada uno de sus rinconcitos. Gutiérrez Zamora se encuentra situado al norte del estado de Veracruz, en la región del Totonaca. Un municipio que se distingue por su gastronomía como los púlacles, los bollitos de elote, el guatape de camarón, el mole de cazuela, sus paisajes que le regala el río Tecolutla, pero sobre todo la calidez de su gente. En este recorrido tuve la gran oportunidad de convivir con grandes personajes de este bonito municipio y conocer emblemáticos lugares. Lugares como el Parque Pinocho que fue inaugurado hace aproximadamente 43 años y que ya se ha convertido en un lugar distintivo de este municipio. O su vieja central camionera, en la cual se hacían cita diversas líneas de autobuses que distribuían a la gente a las diferentes ciudades circunvencidas de este municipio, así como a las comunidades que lo conforman. El mercado Manuel Ávila Camacho, donde acuden sus habitantes para realizar sus compras de carne y frutas frescas, el cual les puedo asegurar que a más de uno que está afuera el día que regresen y perciban sus aromas nuevamente, les traerán gratos recuerdos de su infancia. Música 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 es la horchata de arroz. Esta bebida es pura, es una horchata casera, nada que ver con las horchatas que promueven con botella. Estas horchatas tienen canelita, tienen arroz. Por si no sabía mucha gente, el arroz tiene muchas propiedades. Mucha gente desconoce, pero el arroz está dentro de nuestros alimentos que nos ocasionan muchas proteínas y vitaminas, cosas que mucha gente no lo sabe. Nuestra bebida típica, la gastronomía, el atole agrio de maíz morado. Esta bebida tiene lactobacilos. Esta bebida es con un yogur 100% natural, a base de complementos naturales. Esto no lleva complementos químicos ni conservadores. Esto se fermenta a través de los días. Y esta horchata, complementada con el atole, es la famosa campechana, que todo mundo lo sabe que esto es parte tradicional, pero también es algo que ya tiene renombre, la famosa campechana. Entonces, ya saben amigos, para cuando vengan aquí a Gutiérrez Zamora, visiten el negocio del señor Irineo. Sí, y este, pues ya saben, tienen que venir a Gutiérrez Zamora y probar lo que es la rica campechana. Para que lo pruebe, para que se dé cuenta qué sabor tiene. Ok. Es un sabor único. ¿Puedo invitar a la gente para que visite Gutiérrez Zamora? Claro que sí, para eso estamos. El lema es que el que viene a Zamora y no prueba tal, es como si no hubiera venido. Dense un paseíto por acá, dense el gusto de saber que aquí Gutiérrez Zamora se pinta solo. En cuestión de gastronomía, mi respeto es. No es por hablar, pero todo lo que se hace, se hace con el gusto de ti. Es muy rico todo lo que aquí se come. Y esta es la famosa campechana. De hecho, voy a querer llevar una. De hecho, voy a querer llevar una. Ahorita lo que estamos realizando es para que lo pruebe. Para llevarme la orte se la voy a. Usted no se aporta, le pagamos. Y después de un rico atolito, como ya hacía hambre, nos fuimos a comer al restaurante La Galera, el cual se encuentra en Avenida Avila Camacho, en el centro de Gutiérrez Zamora. Cuentan con un gran menú y sus precios son muy accesibles. Su horario es de 7 y media de la mañana a 9 de la noche. Aquí tuve la oportunidad de probar unas ricas empipianadas, tortillas bañadas con mantequita de cerdo y pipiano. Siguiendo con nuestro recorrido, tuvimos la oportunidad de apreciar los muebles y artesanías que aquí mismo realiza la gente o artesanos de este municipio. También visitamos el hermoso malecón de Gutiérrez Zamora, un lugar al cual no podíamos faltar. En este lugar podrás hacer una excelente caminata, tomarte bonitas fotos, admirar el paisaje y conocer al Cristo del Océano. ¡Gracias! ¡Gracias! Realmente la tranquilidad y el clima que se respira en este malecón es increíble, pero sobre todo los paisajes que Veracruz nos puede regalar son fantásticos. Aquí tuve la oportunidad de conocer al señor Demesio, agradable persona que nos hizo el favor de darnos un recorrido por las aguas del río Tecolutla, quien nos narra cómo desde la edad de los 8 años incursionó en el mundo de la pesca y cómo ha logrado traspasar con su experiencia en las nuevas generaciones. Desde los 8 años incursionó en el mundo de la pesca. Se dedica a la pesca. A la pesca, sí. Iba yo a la escuela nocturna, pero en el día a trabajar. ¿Hasta qué grado tiene de estudios? No, más el primer año. ¿Primer año de secundaria? De primaria. De primaria, sí. Pero eso no ha sido impedimento. No. El trabajo siempre ha habido. El trabajo siempre ha habido, sí. Y este es mi trabajo. Yo armo, desarmo. De 33 años hasta ahorita. Yo armo y desarmo. Reves, catarrayas y todo. Es un ejemplo. Furricanes, arvas. ¿Usted sirve de ejemplo para todos aquellos que hoy en día dicen no, esto no tenemos estudios? Y luego que vienen unos señores, oye, yo quiero que me entrenes a mi chavo, a mi chamaca. Vámonos, enseño a nadar. Primero se me ha buceado, pero me prohibieron. Pero igual a uno así yo les digo, ¿cómo se tiene que hacer? Y lo hace. Y lo hace. Saqué a una muchacha de Simón, no me acuerdo, es un campinero. Me dice, oye, yo quiero que a mi vecino, porque sí nos hemos dicho, vecino, quiero que me hagas un favor. Le digo, a ver, si se puede, te lo hago. Yo necesito que enseñes a nadar a mi muchacha. A ver. Le digo, a tan hijo, ¿y ahora? Es que se quiere meter a la marina. Y ahí tiene que ir entrenado. Le digo, ¿ah, sí, cómo no? Y el río estaba lleno. Le digo, pues mira, ahorita, dice, porque si le enseño yo, no me va a hacer caso. Y tú, pues bueno. ¿Cuánto años tiene tu muchacha? Tiene 16 años. Bueno. La tuve entrenando. Nomás le pegué cuatro entrenamientos. Y ahí empezó a estudiar la muchacha todavía, todavía empezó a estudiar, 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 porque a los 18 años se fue. Ahora es súper, no sé qué, de la marina. Adelantó. Usted fue su maestro. Realmente Gutiérrez Zamora cuenta con gente muy trabajadora y cálida que merece que el mundo entero sepa de su municipio y lo visite. Como nuestro buen amigo Miguel Vandala, pescador de oficio, casi de nacimiento. Quien nos habla de su gran labor y el gran esfuerzo que tienen que hacer como pescadores para poder llevar hasta nuestras mesas estos deliciosos manjares. Bueno, pues yo soy pescador. De hecho, sale uno a pescar de seis y media de la mañana, siete. Pues el trabajo es la atarraya. O sea, está un poco complicado, pero igual de todas maneras, o sea, sí, este, pues hemos sobrevivido durante muchos años de la pesca. ¿Cuántos años lleva en la pesca? Bueno, más o menos un promedio como de cuarenta. Yo desde chamaco comencé a trabajar aquí en el río. ¿Usted es originario de aquí, de Gutiérrez Zamora? Sí, sí, de Gutiérrez Zamora. ¿Todo el tiempo hay pesca o hay algún tiempo en el que se baja? No, mira, o sea, de hecho aquí a nosotros la única temporada que se puede decir que es de pesca es, sería diciembre, enero, febrero, marzo. Pero ya en abril y mayo ya comienzan las aguas y se revuelve el río y se va todo para el mar. Sí, ahí es donde se nos complica a nosotros un poco más, pero pues sí, se puede decir que sí, porque lo buscamos. Vamos a pescar a la costa y así andamos. ¿Buscan incrementar en el costo? Sí, sí, sí. Generalmente aquí el costo en la zona de Gutiérrez Zamora, más o menos, ¿cuánto andan vendiendo estos productos? Mira, el kilo de pescado, o sea, más caro que se puede dar serían 60 pesos de lebrancho. ¿De lebrancho? Sí, el kilo. Las mojarras pues sí un poco más, 80 pesos, 90, llega a costar pues. Y el único pez que sí tiene algo de valor sería el robalo. El robalo pues sí andan en un promedio más o menos como de 150 pesos el kilo. Es más grande. Es más grande y es más fino. Ahorita lleva ahí su llanera. Unos peces, mira. ¿Pescado? No, esto es un zargo. Un zargo. Lebranchas. Es la especie que... ¿La cenamos? Sí, y unas mojarras. Las mojarras blancas. ¿A veces cuánto se llega a pescar? Bueno, en un día bueno llenamos la nevera, que serían como unos 25 kilos. Cuando está ahogando, ahora sí el día. Pero pues hoy unos 10 kilos a lo mejor. O sea, no nos podemos quejar. También para que la gente valore o sea más. Aparte, porque a veces la gente con el emprendedor, con la persona que vende, suele regantear su cuerpo. No, supera, supera la friega que lleva uno. No, no, no. Y luego, ah, que ustedes lo creen. Pero si ustedes lo creen, pues si quieren para matar un pescado, los vuestras. Sí. Y ahorita buscando los robados burcaneados. ¿Cuánto se gaste todo el tiempo y qué pasó? Sí, mucho gasto. Y luego llega, ¿qué pasa? No, bota. Si no lo quiere, no lo tome. Ahí vendrá otro que lo quiera. Claro. Sí, así es esto. Y ya saben amigos, valoremos un poco más el trabajo de nuestros amigos pescadores. Con estas imágenes les dejo la invitación abierta para que visiten el municipio de Gutiérrez Zamora. Un lugar que vale la pena recorrer. Ah, y espero haber logrado mi objetivo. Hacer recordar a todos mis amigos que están fuera de su tierra. Los bonitos momentos que pasaron aquí. E intensificar las ganas de volver algún día al lugar que los vio nacer. Y ya sabes, soy tu amigo Néstor Luna Vlog. No olvides seguirme en cada una de mis redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.